Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es la relación que lleva usted entre la señora Mónica Guillén y Javier Gallego Barrientos? Bueno, la señora Mónica es mi prima. ¿Ya? Con el ingeniero Gallegos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se hagan una buena relación? Sí, tenemos una buena amistad de familia y entran como amigos. Nos llevan muy bien. ¿Se hagan muy bien la relación de ustedes? Sí, nos llevan muy bien. Muy bien. O sea, ¿ha habido de un candidato que realmente le han querido ofrecer dinero a usted? Sí, han venido a querer ofrecerme dinero para dar unas declaraciones, pero... O sea, a usted lo han querido sorprender diciendo, toma dinero y quiero que hable mal de estos candidatos. ¿Y cuál es el partido que te ha venido a ofrecer esos? A mí el partido fue PRI. El PRI. Sí, el PRI vino a decirme que sí, que diga tantas cosas, pero... Ese es un candidato que lamentablemente quieren sorprender a la población de que hable mal de alguien ofreciendo dinero. Claro, pues, sí. ¿Y eso le ha tocado vivir a usted? Sí, eso me ha tocado vivir a usted. ¿Y su familia? Sí, yo tengo mis hijos y trabajo para mis hijos, mi esposo también trabajamos honestamente. ¿Con la familia se lleva muy bien entonces? Sí, yo me llevo bien con mi prima Mónica Guillén, con su esposo Gallegos, el ingeniero Gallegos. ¿Una buena amistad? Sí, una buena amistad. Nosotros nos llevamos muy bien entre familias y amical también. Sí. Me siguen buscando para decir mentiras, me siguen chantajeando para poder... ¿Te siguen buscando para que te den plata? Me siguen buscando para que me den plata, ¿no? ¿Para decir mentiras? Para decir mentiras, sí. Ya, pero ahora, ¿y todo lo que se está hablando en radio, en la televisión, es falso o mentiras? Es falso. Todo lo que están diciendo en la televisión, en la radio... Nada que ver. Nada que ver, yo no tengo nada. Y sea como sea, ¿te están buscando para entregar tu dinero? Sea así, están que me buscan, se paran acá carros, camionetas, para que me puedan ofrecer un dinero. Y digan mentiras. Y digan mentiras sobre el señor Gallegos.